Bienvenidos a la información. El volcán Popocatépetl reportó 27 exhalaciones en las últimas 24 horas, según el monitoreo diario que realiza el Centro Nacional de Prevención de Desastres. Ayer, el Centro Nacional de Comunicación y Operación de Protección Civil reportó ligera caída de ceniza en el municipio de Huellapan, estado de Morelos. Además, contabilizó 83 minutos de segmentos de tremor de muy baja amplitud, de los cuales 77 fueron de alta frecuencia y 6 minutos de tremor armónico. El semáforo se encuentra en amarillo fase 2 y contempla diversos escenarios, entre ellos algunas explosiones del Popocatépetl de tamaño menor a moderado, ocurrencia de tremor de amplitud variable, caída de ceniza de leve a moderada en poblaciones cercanas y en algunas ciudades más lejanas. Expulsión de fragmentos incandescentes dentro del radio de 12 kilómetros, ocurrencia de la Ares debido a la acumulación de ceniza en las laderas y su interacción con las lluvias esperadas en las próximas semanas. Posibilidad de flujos piroclásticos que no alcancen poblaciones. Este viernes, durante las últimas horas, se ha observado emisión continua de gases volcánicos y en ocasiones ceniza en dirección suroeste. Al menos cuatro estados esperan caída de ceniza del volcán Popocatépetl durante este viernes. El pronóstico del viento indica que el material podría dirigirse hacia la zona suroeste del país. Las entidades que recibirían caída de ceniza serían Puebla, especialmente la región de Atlixco y la Mixteca, Morelos, Guerrero, Estado de México. No te pierdas las actualizaciones, suscríbete y comparte este video.